Ahora nos acompañan en el estudio Adán Bermúdez, vicepresidente nacional de Ciudadanos por la Libertad y Marcia Sobalbarro, presidenta departamental de Managua de esta organización política para conversar sobre el proceso de personería jurídica de Ciudadanos por la Libertad. Muchas gracias Marcia, muchas gracias Adán por estar con nosotros en el estudio. Ustedes comenzaron desde hace algunos meses, Marcia, este proceso para solicitar al Consejo Supremo Electoral la personería jurídica. ¿En qué etapa están en este momento? Bueno, estamos ya al día de hoy, o más que decirlo, al día de mañana solamente ya esperando lo que el Consejo decida porque ya hoy se presentaron los argumentos de algunas impugnaciones que habían hecho algunos partidos sin embargo el día de mañana todavía falta ahora responder otro escrito que nos llegó ayer anoche a las 8 de la noche por parte del Consejo, lo cual se responderá mañana y de ahí ya todo queda en manos del Consejo Supremo Electoral y ellos son los que tendrán la última palabra. Ya nosotros hemos cumplido de acuerdo a ley con todo lo que mandata la ley y lo que el mismo Consejo Supremo Electoral nos ha establecido y ahora pues estamos en manos de ellos, a esperar nada más. Estas impugnaciones a las que hacer referencia tienen que ver con lo que el viernes pasado ustedes llamaron partidos satélites que son el PLC, el PLI, ALN, entre otros. ¿Cuál crees que son el fin de estas impugnaciones? Mira, nosotros lo hemos dicho y desde que estábamos anteriormente en una coalición y después de que se cambió la figura de la coalición, porque no fuimos a las elecciones porque tuvieron miedo por toda la farsa electoral, que la verdadera oposición está aquí. Entonces, si estos partidos que participaron en la farsa electoral pasada ven ahora a Ciudadanos por la Libertad como una amenaza. ¿Por qué? Porque Ciudadanos por la Libertad tiene la estructura en todos los municipios del país y tiene un tendido además electoral. Nosotros estábamos preparados para los fiscales, los EF de Ruta, los que iban a estar en los centros de votación. O sea, todo el andamiaje que uno tiene que tener cuando vas a participar de verdad en un proceso electoral. Entonces, si nosotros, que ya hemos cumplido todos los procedimientos prácticamente de ley y solo ahora está en manos del Consejo ya, ¿verdad? El análisis y la valoración para otorgar la personería jurídica de acuerdo a los procedimientos que dice la ley y que nosotros hemos cumplido. Entonces, la única explicación que veo yo de estos partidos es que nosotros vamos a participar en el proceso electoral, ¿verdad? Porque tenemos confianza en que la OEA va a ser su papel, ¿ya? Que eso es un paso después también nuestro, porque lo que creemos es que si este gobierno está dispuesto realmente a reenrumbar a Nicaragua, a reconocer, porque cuando ellos firman ese documento con la OEA, el gobierno está reconociendo que hay un montón de debilidades en nuestro país. Estamos hablando del memorando de entendimiento entre el gobierno y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Ustedes ya tomaron entonces la decisión de participar en las elecciones municipales de noviembre. O sea, primero es la personería jurídica. Porque nosotros podemos decir que vamos a participar y si no hay personería hay que participar. Entonces, primero es la personería. Si tenemos la personería y hay garantía con la OEA de que va a haber una lucha justa, ¿verdad? O sea, municipal, entonces vamos a participar en el proceso municipal, porque aquí hay dos formas de cambiar un gobierno, ¿verdad? O todo el mundo se va a la guerra o lo hacemos cívicamente. Si hay espacios cívicos, nosotros hemos dicho, vamos a agotar todos los espacios cívicos posibles que existan para que verdaderamente podamos cambiar las cosas en Nicaragua. Marcia, ¿creen que hay voluntad política por parte del Consejo Supremo Electoral para entregarles a ustedes la personería jurídica? Bueno, nosotros esperamos que sí la haya, porque no solamente es una lucha de ahorita de Ciudadanos por la Libertad. Ha sido una lucha desde hace mucho tiempo que hemos estado demandando esa transparencia de los órganos del Estado y principalmente sobre este órgano, como es el Consejo Supremo Electoral. Hemos cumplido, tenemos la organización, tenemos a los ciudadanos, porque aquí cuando nos quitaron el pli se llevaron un papel, se llevaron una resolución de la Corte, pero no se llevaron a los ciudadanos, porque eso es lo insólito que nos está pasando, que venga ahora un partido a decir esta ciudadana, como en mi caso, pues Marcia Sobal Barro, esta persona es de este partido cuando ellos mismos me expulsaron, cuando hay una resolución de la Corte. Entonces, yo precisamente hoy le decía al director de Atención a Partidos Políticos, o sea, ¿qué pasa aquí? Hagan ustedes su trabajo, porque a mí la Corte me desconoció como autoridad de ese partido y ahora viene ese partido a decir que soy autoridad, incluso que soy nacional, que soy convencional, que soy esto, que soy lo otro. Y el Consejo también manda decir que yo pertenezco a ese partido. Entonces, el Consejo Supremo Electoral no está obedeciendo la resolución de la Corte. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros demandamos que el Consejo Supremo Electoral sea una institución seria, responsable, hay miles de ciudadanos pidiendo, optando a una opción política diferente como es Ciudadanos por la Libertad, y nosotros estamos en ese derecho. O sea, yo no soy propiedad de ningún partido. Yo decido dónde quiero estar, con quién quiero estar y qué quiero ser. ¿Creen que hay, sí, suficientes garantías para unas elecciones mínimamente transparentes? El Consejo Supremo Electoral no ha cambiado de nada. Roberto Rivas sigue como su presidente. Todos los magistrados se mantienen y todo el entramado del Consejo Supremo Electoral que ha fraguado o ha sido acusado de fraguar fraudes, perdón, desde el 2008 se mantiene. Mira, cuando uno lee los documentos, ¿verdad?, del memorándum de entendimiento, el documento que firmó el secretario general Magro con el Consejo Supremo Electoral y después el otro documento con el gobierno para dar una cierta garantía, pues creemos que si se logra cumplir, ¿verdad?, lo que ahí está escrito nos puede ayudar a que podamos participar en un proceso electoral y nosotros va a ser la parte nuestra. La parte nuestra es tener la garantía de que vas a tener tus fiscales en cada junta de sectores de votos, que vas a tener tu gente en los centros de votación, que hay que publicar los resultados. Aquí la OEA está facultada, de acuerdo al documento, a asesorarse con organismos técnicos internacionales para que le ayuden a este proceso, porque vos acabas de decir algo que es correcto y todos lo sabemos. Uno, ¿cómo te vas a garantizar vos? Porque no quitan a nadie, supongamos, ¿verdad? ¿Cómo te garantizas entonces el respeto al derecho al voto del pueblo de Nicaragua? Aquí la OEA hay tecnicismo, ya, electrónico. Entonces la OEA tiene que garantizar de que el gobierno le demuestre que la transferencia de los resultados no se cambia en el camino, que los resultados que salieron en cada junta de sectores de votos lleguen realmente donde tienen que llegar para que sean contados. Y lo otro es que vamos a exigir que verdaderamente la copia que le den a los fiscales de los resultados del escrutinio en cada junta, eso nos sirva a nosotros de garantía de forma tal de que esa transferencia de información en el camino no cambie cuando vos mantengas tu copia de tu acta de escrutinio. Y la OEA lo que tiene que hacer es garantizar que esa transferencia es limpia. O sea, que en ese proceso de transmisión, ¿verdad? Verificado por la OEA, los técnicos de la OEA, verdaderamente los resultados del escrutinio estén llegando donde tienen que llegar. Entonces, todo esto, ¿verdad? Es un proceso, por eso creemos que si la OEA va a estar aquí, tiene que estar desde inmediatamente cuando comience a pronunciarse todo lo que va a ser el calendario electoral, porque hemos dicho que la observación tiene que ser desde el inicio del proceso. Y la OEA además tiene la facultad en ese documento de que ellos pueden invitar a otras organizaciones con experiencia internacional en procesos electorales que puede ser la Unión Europea, que ha estado también en Nicaragua, puede ser el Centro Cárter, que ha estado también en Nicaragua, y eso puede ayudar a acompañar si verdaderamente este gobierno está dispuesto, ¿verdad?, a una competencia justa por unas elecciones municipales transparentes. ¿Pero le genera sospechas el hecho de que el garante de que este memorándum sea Roberto Rivas? Bueno, la verdad es que la incertidumbre siempre va a estar ahí, porque como decía Dan, mientras no se cambien a los personajes, pero aquí no solamente son que si cambian a Rivas o alguno u otro magistrado, aquí es que si este gobierno va a respetar ese memorándum de entendimiento y además otros acuerdos que se derivan de ese mismo memorándum y que respete la voluntad del pueblo. Yo creo que el gobierno sabe que está mal parado, el gobierno sabe que las elecciones pasadas fue una farsa, el gobierno sabe que el pueblo les ha dicho que no, por eso se han robado las elecciones, pero aquí está Ciudadanos por la Libertad dispuesto a seguir en esa lucha cívica, porque como decía Dan, aquí solo hay dos caminos y lo hemos repetido muchas veces, o la guerra o la vía cívica, y hay gente sobre todo principalmente en la zona del norte que no quiere volver a una guerra, quiere luchar cívicamente. Estas son 153 elecciones diferentes, son 153 municipios que tienen liderazgos propios, que tienen organización y que están dispuestos a dar esa batalla, siempre y cuando esperamos contar con esa licencia que es la personería jurídica y es un derecho que tenemos los ciudadanos para luchar cívicamente y nosotros esperamos que el gobierno y que el Consejo Supremo Electoral entienda de una vez por todas que no es por la fuerza que van a seguir ganando elecciones, sino que dando oportunidades para todos. ¿Qué garantías tienen de que si se les llega a entregar la personería jurídica no se las retiren previo a las elecciones? Ya pasó justamente en el 2008 y ya pasó también con ustedes en el 2016. Mira, aquí, vos sabés, no hay garantía de nada. Lo único garantizado que tenemos los seres humanos ya sabés que es la muerte. Pero garantía de las otras cosas no. Esto es una lucha que vamos a seguir haciéndola. La hemos venido haciendo hace rato ya y vamos a seguirlo haciendo porque nosotros creemos que mientras haya un espacio democrático, un espacio que te dé a vos una salida cívica, nosotros nos vamos a apuntar a eso. Pero también tenemos que buscar cómo no solo crear la garantía. Vos preguntabas que si Roberto Río iba a ser el garante. Roberto Río no sería el garante de nada. O sea, aquí lo que necesitamos... Oficialmente, según un documento firmado por ambas partes, es el garante o parte de ese documento. Es el garante, pero es el que va a leer los resultados. Pero lo que tenemos que garantizar es que los resultados que va a leer él son los reales. Y ahí es donde entran la OEA. Ahí es donde entran otros organismos internacionales con experiencia que nos pueden venir a ayudar a que el proceso sea transparente. Pero ¿no les parece también como una burla hacia los partidos políticos, hacia la oposición y hacia la ciudadanía nicaragüense que el presidente Ortega haya puesto a un personaje, según todas las encuestas, también repudiado por la población como garante de un proceso que debería garantizar el regreso a la democracia en Nicaragua? Claro, él debería de cambiarlo. O sea, todos estamos claros aquí en Nicaragua. Ya, si vos salís a hacer una encuesta a la calle, todo el mundo sabe. Por eso Roberto Río no anda en las calles públicamente, fíjate bien. Porque sabe que la población nicaragüense no lo ve bien con todo lo que se ha hecho. Pero al final, yo creo que tenemos que tratar de seguir luchando, creo que hay que apostarse a la vía cívica. Puede estar Roberto Río, nosotros no lo estamos aceptando, yo no acepto a Roberto Río. Pero si no lo quiere cambiar a Daniel, ¿qué vamos a hacer? También. Entonces yo creo que hay que mantenerse en la lucha y en el fervor de los intereses. Aquí también los garantes debemos de ser todos los ciudadanos nicaragüenses que queremos la paz, que queremos vivir en democracia y que queremos que se nos respete el voto. Así que ya sabemos que ese garante, entre comillas, que pone el gobierno pues va a responder a los intereses del gobierno, en este caso del presidente. Pero los ciudadanos también debemos de ser partícipes de esa garantía, como supervisando, yendo hasta los centros de votación, estando presente, demostrando ese civismo y exigiendo y demandando ese derecho. Hubo en las pasadas elecciones una alta abstención, ustedes también la registraron, ustedes llegaron a hablar hasta casi un 80%, arriba del 70%. ¿La población creen ustedes que está dispuesta a ir a las urnas cuando siente que no ha habido un cambio real en el sistema electoral? Bueno, obviamente ahí ese escepticismo y esa incertidumbre está en la población, pero en el caso de llegar a participar, porque ese es otro tema que lo vamos a discutir en su momento, una vez que tengamos la persona jurídica, pero en caso de llegar a participar, como te decía, hay zonas como en el norte del país principalmente, en donde la gente, como dicen buenos nicaragüenses, se la quieren jugar y quieren luchar por ese liderazgo local. Entonces aquí también va a depender de esos liderazgos locales, de caras nuevas, de personas nuevas que quieran participar en este proceso y que quieran dar la batalla y que quieran decirle a Nicaragua que vale la pena luchar. Yo creo que tenemos muchas cosas en contra, pero tenemos la voluntad de hacerlo y así como hay algunos que todavía la están pensando, hay muchos que podrían estarse apuntando a seguir en esa lucha y a defender, porque aquí no se trata solamente de Ciudadanos por la Libertad, se trata de que Nicaragua vuelva a ser república y que ya no se sigan violentando las leyes y el derecho que tienen los ciudadanos. ¿Quién es el candidato alcalde por Managua? ¿De parte de ustedes? ¿Todavía no? No sabemos todavía. Es que no queremos poner la carreta delante de los bueyes. ¿Amber Modes puede ser el candidato por Managua? Todavía mis aspiraciones no están encaminadas a esa línea, pero yo creo que podemos encontrar personas que puedan asumir esa responsabilidad por Managua. Vamos a esperar, esperemos todavía. Nosotros vamos a estar pendientes de las candidaturas y están siempre invitados al programa para seguir analizando el proceso electoral en el que ustedes también están participando de cara a las municipales de noviembre. Muchas gracias por estar con nosotros en el programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!